¡Apunte! ¡Apunte, Víctor! ¡Apunte! 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 Ese sí es motor, ¿eh, Mister? Usted también es Mister, ¿verdad, Inglés? Sí, soy Inglés. Aquí el doctor, Mister. Venía a ver el avión, pero hoy Mister Murphy tenía prisa, ¿eh? Fermín Izaguirre. Bertram Brennan. Nice to meet you. Nunca he viajado en uno de esos aparatos. Puede ser muy peligroso. ¿Qué le trae por este allí? Los volcanes. Y la Sociedad Geográfica de Gran Britán. ¿Ah? Pues si puedo ayudarle en algo. No quisiera causar ninguna molestia. Al contrario, será un placer. A veces no tengo mucho de qué hablar con la gente de aquí. Vivo solo. Ya me llevaron una vida muy tranquila. Ya me advirtió Mister Murphy que pocas diversiones encontraría aquí. Tiempo hay para todo. ¿Para qué? Para leer. Para conocer la isla. Eso sí, Lore. Parece verdad que lo que se ha escrito sobre ella. Doña Arminia. Mister Brennan. Ah, está nada. Un segundo. Señora. Es nuestro invitado. Se quedará con nosotros una temporada. ¿Puede prepararle la habitación de arriba? Sí, cómo no. Enseguida. ¿Hace conmigo? Conseguiré esas cosas. Gracias. Sí. Hola. Buen día. Sí, una hermosa mañana. Así es. Soy muy torpe. Gracias. Marcial le ayudará a llevar el material y montar el campamento. No es muy listo, pero seguro que le será de mucha ayuda. Además conoce muy bien el lugar. Sé de la hospitalidad isleña, pero casi me siento abrumado. Vamos. ¿Conoce usted muchas islas? Con volcanes y sin ellos. Los isleños nos sentimos más atraídos por otras islas que por los continentes. ¿No cree? No sé qué decirle. En realidad yo no soy isleño. Pues ya tiene usted algo de isleño. Aunque la hospitalidad no será solo en las islas. Ni en todas. En algunas quedan sospechas de cannibalismo. Buenos días, María. Buenos días. María es... Pero ya, ya nos conocimos. ¿Usted también toma café? Abarezco el té. ¿Qué va a estudiar en Timonfaya? Un informe para The Royal Geographic Society sobre otro informe de Debach para que otros hagan otro informe. Apasionante trabajo científico. Todavía no lo sé. Depende de lo que encuentre. Estoy pensando que le gustará conocer a don Leandro. Él le puede contar muchas cosas sobre la última elección. Tempo habrá. Y voy a estar siempre en el campamento. Ahí tiene ya su guía. Y los caballos, supongo. Si necesita algo y no quiere venir usted, no duden en decírselo a Marcial. Yo se lo enviaré con él. Muy bien. Perfecto. Sus caballos. ¡Oh, Dios! 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 Ay, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! De趋 de que usted está escoltado. ¡Ah, Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. ¿Vales muy bien? Usted que lleva muy bien. Bueno. ¿Ahora me llevas tú? No. Ahora tiene que bailar con otra. ¿Por qué? Porque si bailamos dos bailes seguidos van a decir que somos novios. ¿Qué importa? No. Bailé con mi amiga el siguiente. ¿Vale? Otra vez. No, gracias. ¿Será? No. Más tarde. Hazlo. ¿Vale otra vez? El caballero ya está servido, Isidro. Además, la próxima la pago yo. ¡Vamos! ¡Oye Víjate! Mira... ¡Disidro! ¡Disidro! ¡Vale otra vez! ¡ocused, bendito, bendito! ¡Disidro! ¡Suele! ¡Allons penire! Vennos a hacer algo en mi vida. Qué pasa? ¡Erodilla! ¡Secostoісia! ¡No, no! ¡Hay dios de! ¡ Kabra! ¡Isidro, Isidro! ¡Isidro! ¡Isidro! Sim post releasing. ¿Qué pasa? Venga, hombre, vámonos, vámonos. No acaso, viste. Está chispeado, pero buena gente. Bueno, no tome nada. Todos a bailar. Música. ¡Don Fermín! ¡Don Fermín! ¿Qué pasa? ¡Que hay un herido en el bar! ¿Qué ha pasado? No, doctor. El Isidro ya sabe. Lo de siempre. Lójele el cinturón, por favor. No se irá a morir. No sea de la borrachera. Su amigo solo se defendió. No se vaya usted, ¿eh? Es verdad. Bien. Acérqueme el quinqui, por favor. Se tiró a pincharle. Y entonces, el inglés hizo una cosa así... rara, ¿eh? Y el Isidro, como es tan bruto, se clavó la navaja ahí mismo. ¿Por qué no lo llevaron a mi consulta? Porque no quería que se enterara María. ¿Quién? Este. ¿Quién va a ser? Y nosotros tampoco sabíamos si llevarle. Por si volvía a cruzarse otra vez con el inglés. ¿El señor Bertrán no se ha levantado todavía? Sí, bien temprano. Se le notaba abatido el pobre hombre. Se marchó antes de que ladraran los perros. Está recién ordeñada, aún calentita. Tome un poco. Gracias, pero hierba la primera. ¡Hey! ¡Hello! Ya he perdido varios instrumentos. No he podido medir la temperatura más allá de 8 metros. 380 grados. Abajo debe haber una auténtica caldera de magma o algún tipo de reacción extraña. Ya veo que progresan sus trabajos. ¿O tengo café para ofrecerle? Bueno, no importa. ¿Se hizo daño la pelea? No. Estos malditos erizos nunca los veo haciendo. ¿Cómo está? ¿Isidro? ¿Fue grave? No. Solo un pinchazo superficial, más aparatoso que otra cosa. Ni soy lo que se dice un flamático, caballero inglés, ni un camarista. Pero, ¿cómo comprenderán? No tengo intención de dejarme acuchillar por cualquier peracho con una caca de telos. Detesto la violencia, pero debe entender que a los del pueblo no les gusta ver cómo cortejan a sus chicas. Ocurre aquí, y en mi tierra, y supongo que en la suya. Es un sentimiento natural. Natural o trivial, es lo mismo, pero no es civilitarlo. Está usted en su tierra. ¿Y usted dónde está? Entiendo que para usted sea violento que yo siga en su casa. Mañana mismo traeré todas mis cosas. No quiero crearle problemas con la gente del pueblo. Usted es su médico y vivía aquí. En absoluto. Solo he venido a ver cómo va su trabajo y cómo está usted. Al fin y al cabo fue usted el agredido, ¿no? Lamento que me haya interpretado o que yo no me haya expresado correctamente. Sí. Aquella es su casa para lo que desee. ¡Quedo, Fermín! Se va haciendo esto. ¿Cuál? Eh, ¿se hago una patrina, don Fermín? Hoy estoy un poco cansado. Además tengo que hacer. ¿Usted y yo, don Sebastián? Gracias. Hasta luego. Adiós. 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 me pregunta eso. Estoy preocupada, don Fermín. Perdone usted que sea tan clara. María es una niña y él se nota que tiene mucha experiencia con las mujeres y mucha labia. Si él fuera un caballero como usted, yo estaría más tranquila. No, no, no. ¡Mertrán! No. ¿Por qué? No, en esta playa no. ¿Pero por qué? Porque es la playa de los ahogados. Pero no nos vamos a bañar. ¡No! ¿Se juega aquí mucha gente? No es eso. Es que aquí se aparecen los que se llevan al mar y no devuelven. Los desaparecidos. O los que están lejos y uno quiere que regresen. ¿Y cuándo se aparecen? ¿Hoy? No, hoy no. ¡Bertrán! 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 ¡Bertrán!